Marashly con Burak y Alina, buenísima, de acción, de intriga, de misterio. Él es un ex soldado que, después de un percance muy malo que tiene, en el que la hija vive en un atentado, se queda, el mismo Sock se ha quedado sin hablar. Decide dejarlo todo por una librería hasta que ella entra en esa librería. Él la sigue porque acontece una cosa, la salva de ello, y el padre de ella, que es un tipo muy adinerado y muy posicionado, dice que va a ser su guardaespaldas. Pero coincidentemente, él se da cuenta que la familia de ella tiene algo que ver con aquello que en su día le pasó a su hija. Decide ser el guardaespaldas de ella para investigar, con lo que él no cuenta, que el razo hace el cariño, y que ella es una chica encantadora y maravillosa que no tiene culpa de haber nacido en la familia de nación. Y el pestañas, espectacular, con bigote, sin bigote y como lo pongan.